¡Hola! Mi rango Twitch Ahí están saludando los vatos Así que pues Muy bien Muy chido gente Si no saben las ventajas que tiene Pues tener rango Twitch Es que es más o menos Lo equivalente al rango Famous ¿Ok? Te dan los mismos beneficios Que le dan a un rango Famous En Famous normal No Famous Plus Puedo dar Wileys En los UHS de Badlion Puedo Por ejemplo Regalar más Rankeds En la arena Y pues lo más Lo que más pues me interesa a mí Pues expectear 500 por 500 Un UHS de Badlion ¿Ok? Que eso pues Es más que nada pues Porque así puedes ayudar a A tus amigos A ganar un UHS O así ¿No? Pero bueno Que también es algo que Que está chido Y pues más que nada Esos serían los nuevos beneficios ¿No? El poder expectear a A mi gente A mis amigos de A mis amigos minecrafteros Este En 500 por 500 Se me laggeó Un poquito Ok No hay pedo Cero miedo Gente Cero miedo Carnales Así que voy a Bajar los chunks A 2 XD Porque si no Se me va a laggear todo Así que pues Eso no Más que nada gente Era lo que les quería comentar Sobre Sobre que ya me dieron El rango Twitch Y que pues ya soy El mejor del mundo Gente Ya soy el mejor De México De Minecraft ¿No? Porque pues la verdad Soy el puto amo Jugando a este videojuego No así crean Gente No nada que ver No me hagan caso Pero pues si Que ya tengo rango Y que muchas gracias A los que me han apoyado Ahí en Twitch Que pues Si no saben como conseguir El rango este El Twitch Pues ocupas 3000 seguidores En Twitch Ok Y pues si Ya somos 3000 En Twitch Gente Somos la gran Y épica cantidad De 3000 En Twitch Gente Así que Pues eso es muy Muy chido Eso si es chido Como diría mi amigo Luisito Comunica Gente Así que pues Vamos a tirar esto Esto por aquí Ok A huevo Y pues Que más Les puedo decir Gente Que Ya voy a estar Más activo Eh Bueno Ya saben O sea Ya les había dicho Que voy a estar Más activo O sea No Así que digas Uy Superactivo Wey Pero pues si intentar subir Por lo menos Tres videos a la semana Ok Como antes La rutina De los tres videitos Eh Tonto Polla No tienes tu casco Tonto Este vato Creo que es suscriptor Es lo peor Es suscriptor Pobrecillo Me va a tirar mierda Ahorita Espero que no me tire Mierda Ay no Se imaginan Que quiera tomarse foto Ahorita Que todavía Que lo maté Bueno no sé Pero como que me suena Como que es suscriptor Ahora lo voy a salvar Porque soy buena gente Y ahora lo voy a salvar Bueno ya lo mataron Wey Papu 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 No te vayas Si no saben Para que estoy usando Pues es el Dynamic Duo Así que Bueno voy a Dar F5 Porque luego me viene Alguien por atrás Y GG Y GG Recans Así que pues Así es gente Así es Dejen su like Gente Vamos a intentar llegar A 120 super likes Para más videos De UHC Mi top Y de Minecraft Y lo que sea Ok Más que nada Pues videos de Recans Que pues Es eso Lo que traigo O sea Lo que ven en mi canal Son videos de Recans Gente No son Mi tops Ni vlogs Ni nada Son videos Recansados Que pues Grabo Y subo Para ustedes Más que nada Gente Así que pues Muy pronto Nuevo procesador Gente También quiero mandar Un saludo especial A Isra Que pues Eh Y a Dankra Que pues Fueron de las personas Que más me ayudaron Allí en Twitch En cuanto pues A Económico ¿No? Me hicieron donaciones Pues el Dankra De 50 dólares Y el Isra De 100 dólares Que pues Eh Neto Les mando un saludito especial Y pues este Como no A toda la gente Que se ha suscrito A mi canal Que actualmente Somos 70 recansados Eh Creo que Eh Puede que Puede que bajen un poco Los suscriptores Este Porque pues Va a haber este El reinicio de Bueno que ya A muchos A muchos suscriptores Se les va a vencer el mes Pues esta Esta semana Eh Bueno la suscripción Del mes de Que se suscribieron A mi canal de Twitch Pero bueno Igualmente Muchas gracias Por haber estado Esa semanita Conmigo Y eso ¿No? Eh Pero bueno Gente Igual que también Ese Ya Cambiando de tema Pues este Para los de Acá de YouTube Que ahorita estoy hablando De los de Twitch Pero bueno Y de los de YouTube Que les agradezco mucho Pues que sigan suscritos Y que sigan apoyando Los videos A pesar de Esa inactividad Que tuve De dos semanitas Ahí que estuve Inactivo En En YouTube Eh Aquí pues en YouTube Eh Pues que se los agradezco mucho No voy a hacer ahí Una clean up De los horrores La neta No se we Porque Pero Bueno no se si Dejarlos pelear we Bueno ya A este vato Ya le voy a pelear Porque la neta Ocupo Ocupo la La staff we Y voy muy mal we Así que ocupo Ocupo matarlo we Lo siento bro Igual me va a matar el Así que no se preocupen O sea Soy muy malo Haciendo clean up Pero bueno Ok Vamos a pelearle gente Me voy a concentrar Esperen 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 Ok Muerto Por ahí Ok Voy a lootear Rápido gente Porque Quiero Pues tener Como que Las cosas we Para craftearme Y eso Ok gente Esperen Si no hablo mucho Perdónenme Pero Necesito concentrarme we Para lootear we Dime que me puse El prote 3 Si a huevo Ok Esto aquí El prote 3 Perfecto Y eso aquí Y pues ya iríamos Full prote 3 gente Creo que esta La podríamos ganar Sin ningún tipo de problema Aunque actualmente Pues quedan 3 jugadores Todavía Y pues todavía Nos puede hacer un clean up Del horror El vato Así que Pues igual Salió una partida Bastante decente Así que no me voy a quejar Ok De esta partida Voy a hacerme la espada De De filo Filo 8 Digo filo 5 Esto por aquí Y pues ya tendríamos Una espada bastante buena Tendríamos fire aspect Y pues voy a ver Si me puedo juntar Algunas piezas de la armadura Alguna pieza prote Prote 4 Yo que se Yo que se Gente Yo que se Ok El casco de También de prote 4 Vamos a hacer I need one level Dice Oh my god Ok Ok Pro Prote 3 Ok Very nice Ok Yes White What Ahí está Le di niveles Gente Porque me dijo Que necesita un nivel Así que No clean Just fight Ok Bueno este vato Quiere pelear conmigo Gente Así que Le vamos a hacer pelea Wey Porque no Ok Vente perro No No le Espero que no nos haga clean Este vato Pero igual si nos hace clean Pues le dimos el nivel Wey Estoy grabando Y pues va a quedar mal El vato en el video Así que Pues lo pueden reportar Así que Si se pudiera reportar Por clean Sería otro pedo Pero pues no se puede Y este vato va muy bien Parece que es bastante bueno Wey Sabe Sabe bien lo que hace Gente Este carnalito Así que Pues vamos a tener Bastante cuidadito Con él Igualmente Pues No le estamos haciendo Nada mal Así que Pues podemos ganarla Creo que sin ningún tipo De problema Si es que Pues no se nos rompe La armadura Wey Y pues Nos hace clean Aquí el compañero este De por aquí Ok Ok GG Carnales Muy bien Diamante 5 Por ahí Ok Pues parece que Está luteando el vato Muy rápidamente Pero bueno Igual Tenemos bastante buena Buena armadura Wey Voy a hacer unas Unas botas de prote 4 Ok Esto aquí Ok gente Pues ya estamos aquí En la final El vato dice que llevaba Sharnes 2 Y le di una Sharnes 3 Gente Y me está pegando Con el arco Así que pues Dice que se va a llevar Una buena Una buena rectiada Una buena violada Dice el vato Así que pues Parece que va un poco mal De stop Creo que armadura Si tiene buena armadura Porque hasta le di Algunos nivelcillos Ahí para que Para que se encantara Bien la armadura Pero de espada Creo que si va un poco mal Este carnalillo Así que bueno Es este Habla inglés O sea No habla español Pero bueno Supongo que será De allá de Estados Unidos O algo No Pero bueno GG compañero Agüen Buena pelea 6 kills Una buena meetup Gente Y bien Salió todo bien Salió bien El comentario Y somos Esmeralda 1 Porque me drinearon La otra vez Que estaba en directo Ya saben que en directo Yo juego muy mal Porque me va muy Lagueado el minecraft Pero todo sea pues Por darles una mejor calidad De streaming La mejor calidad Que les puedo dar Que pues Para eso Necesito usar Más procesador Y pues usando Más procesador En minecraft Agarra menos procesador Y me va un poco Más lagueado Tal vez si ahorita Me está yendo a 300 fps Pues cuando estoy en vivo Me va a 80 O 60 fps Y pues si se nota Mucho la diferencia A la hora de jugar Y eso Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video Espero que me sigan En el video Espero que me sigan En Instagram Espero que me sigan En todos lados Y que le den like A este video A este jugoso Suculento video Y pues Nada gente Entrando en el siguiente video Y hasta la próxima Adios Bye Chau 120 super likes Gente Vamonos